Tu me dices que hace falta y te lo busco Voy a donde sea tu capricho, soy mi tuto Es tu gesto a pelea, contiga lo que sea También una señal pa' que tú veras Ando todo el día unita Con eso que me dices, chiquita, que tú hiciste La dulzura con matar la caeta Me pongo en vegetales, pero en mi salud Escucha lo que te voy a decir Aquí está la maraña, la cosa extraña Ay papi, no me digas tanto que me extraña Deja la situación, que no quiero presión Ay, tú bien sabes, yo no es ready for me Ay, tú bien sabes, yo no es ready for me Y si te dan, no es nada Tu te da, aquí Ay, tú bien sabes, yo no es ready for me Ay, tú bien sabes, yo no es ready for me Ay, tú bien sabes, yo no es ready for me I want you to go to theكل, ya be Yeah, yo no y ya Dice eh, no te limites con hambre Y si sabes que este gusto se te nota linda Please ven y dislike su Vamos en chat, no Jared Hau que no hay demasiado Y al final lo que hace fa' permitao ¿Tecesano saber? ¿La donde se ve? ¿La donde se ve? ¿De qué tá lo que yo te prometí? Mami le co, le co, con todo ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!